Bien, muchas gracias. Gracias de nuevo por invitarme y quiero tratar de limitar esto a unos 45 minutos para que tengamos tiempo para preguntas y respuestas, porque para mí el diálogo, el intercambio es sumamente interesante, como ustedes han de comprender. Bien, la plática se basará en dos libros que publiqué en francés en 2010 y 2011, 2009 más bien, El Desinterés y la Irracionalidad. Pero no voy a resumir los libros de ninguna manera, solo voy a desarrollar algunos de los temas comentados en esos libros. Este es un panorama de la plática. Primero voy a hacer unos comentarios generales introductorios respecto a la relación entre racionalidad y egoísmo. Luego vamos a comentar la naturaleza de la racionalidad en un sentido común, cotidiano. Y luego decir un poco algo más técnico acerca de la teoría de la elección racional, algo acerca de sus logros, sus límites y sus fracasos. Luego pasaremos a tratar con interés en el contexto de las motivaciones que tomamos prestados de los franceses, interés, razón y pasión. Y luego comentaremos la idea de desinterés y cómo se puede expresar eso en tres formas diferentes. Y luego estableceremos una diferencia entre egoísmo y egocentrismo y concluiremos comentando lo que yo llamo el impulso reduccionista. O sea, el impulso especialmente por un comunista de tratar de reducir toda la conducta irracional a la conducta racional y todo aparente desinterés en la conducta, el autointerés o egoísmo en la conducta. Así que primeramente, los economistas, y cada vez más en Estados Unidos al menos, quizá no en otros lugares, los científicos políticos presuponen que los actores sociales son racionales y autointeresados. Y esto se puede ver como motivado por el deseo de economizar. Así que parafraseando a Tolstoy, los individuos racionales son todos iguales. Entonces, todo individuo irracional es irracional en su propia manera. Y los individuos autointeresados o egoístas también, y todos los no interesados, son no interesados a su propia manera. Así que uno puede entender que para fines de modelaje, homoeconómicos es una suposición que atrae, porque minimiza la complejidad. Pero como dice Albert Einstein, todo debe ser lo más simple posible, pero no más sencillo de lo posible. La parsimonia no triunfa sobre la verdad y la precisión. Ahora, también podemos ver que tanto racionalidad y egoísmo son normas. Los individuos, creo, tienden a ver casi inevitablemente la racionalidad como una norma. Saben que alcanzarán sus metas mejores si son racionales y tratarán de aprender de sus errores. Si sé que voy a hacer algo tonto en la fiesta de Navidad, me puedo quedar en casa. Y algunos individuos también ven el egoísmo como una norma. Así que esto es lo que dijo Tocqueville acerca de los americanos que él observó alrededor de 1830. Los americanos se deleitan con explicar casi todas sus acciones en términos del autointerés propiamente entendida. Demuestran cuán iluminados se aman a sí mismos, regularmente ayudándose unos a otros, y están listos para sacrificar una porción de su tiempo y recursos por el bien del Estado. Y creo que no se hacen justicia en este sentido, porque a veces uno ve ciudadanos de Estados Unidos y de otros países que ceden a los impulsos desinteresados y espontáneos que son parte de la naturaleza humana. Pero al menos los americanos pocas veces reconocen que tienen entusiasmo de este tipo. Según algunos economistas, esto se aplica a la ciudadanía norteamericana hoy. Si al norteamericano lo observan haciendo algo por otros, se avergüenzan, se apenan, y dicen, pues no tenía otra cosa que hacer, o estaba aburrido. Adam Smith famosamente dijo que, mediante la búsqueda de nuestros propios intereses, del agente individual económico frecuentemente promueve los intereses de la sociedad más eficazmente que cuando pretende hacerlo. Nunca he sabido que se hagan muchas cosas buenas por aquellos que están afectados por el bien público. Y la palabra afectado revela mucho, porque Adam Smith dijo que la sospecha de que muchos hacen bien por ser elogiados por el bien que hacen en lugar de por ser virtuosos. Ahora, una distinción conceptual muy importante, muy elemental, pero necesario, es la racionalidad y el egoísmo no se implican mutuamente. Muchos críticos y algunos que defienden la teoría de la elección racional dicen que racionalidad implica egoísmo. Este es un malentendido importante. Si quiero aliviar la pobreza del mundo, ipso facto, quiero hacerlo racionalmente o eficientemente, asegurando que mi aportación alcance a los necesitados en lugar de llegar a la bolsa de los dictadores o burócratas. Y, por el contrario, uno puede ser egoísta e irracional. Este es un punto menos obvio, porque creo que hasta mediados de los 70's se suponía ampliamente que toda la conducta irracional era cálido, es decir, que se originaban las pasiones. Pero desde entonces, psicólogos y economistas conductuales han encontrado muchas variedades de irracional cognoscitiva o fría similar a las ilusiones ópticas. Así que un agente egoísta no es inmune a estas tendencias. Ahora, esto es general. Ahora, algunos comentarios respecto a la racionalidad al nivel más técnico. Todos los días actuamos racionalmente en formas innumerables y para hacer sentido con la conducta de otros, asumimos que ellos también lo hacen. No llevamos agua o carbón a Newcastle ni cruzamos el río a la otra ribera para tomar agua, a menos que tengamos razones especiales para hacerlo. Pero, algo como el principio es, por lo menos, parte del mismo concepto de acción. La racionalidad no es un concepto masculino, moderno, occidental. Es transhistórico y transcultural. Otra manera de decirlo es que la racionalidad implica hacer lo mejor que uno puede. Aquí, puede, refleja el hecho de que los actores racionales y los irracionales siempre están sujetos a limitaciones, mientras que mejor refleja la idea de un máximo o un óptimo. Esto no es el único criterio posible. Un agente pudiera escoger una opción que es suficientemente buena, sin preguntarse si otra opción pudiera ser aún mejor. Este tipo de racionalidad limitado, como le llamó Herbert Simon, es muy importante en la vida cotidiana. Pero, hay ideas más descriptivas que predictivas o explicativas. Ahora, también es importante, y creo que todos sabemos esto, reconocer la existencia de una racionalidad que ocupa, segundo lugar, un agente que es irracional y lo sabe, puede actuar racionalmente para evitar una conducta irracional en el futuro. Uno, un ejemplo paradigma es Ulises, que se hizo atar al mástil y que los remeros pusieran cera en sus oídos cuando se acercaban a la isla de sirenas. Otro ejemplo incluye lo siguiente, no asistir a la posada de la oficina si hay el riesgo de que te conduzcas de una manera impropia, o hacerte acompañar por tu cónyuge a la posada, o tomar disulfiram, una substancia que te hace muy enfermo si bebes alcohol, si vas a ir a la posada de la oficina, o depositar una suma de dinero con tu superior que no se te regresará si tomas más de dos bebidas en la fiesta de la posada, y otras cosas que estoy seguro podríamos hacer. También quiero decir un poco acerca de la hiperracionalidad, que es una patología de la racionalidad. Uno pudiera querer ser demasiado racional, o desear demasiado el ser racional. Creo que es un hecho fundamental del ser humano, que queremos tener razones decisivas y suficientes para lo que hacemos. Este deseo pudiera conducirlos a portarse irracionalmente si ignoran los costos, costos directos o costos de oportunidad de adquirir estas razones. Así que la hiperracionalidad se puede definir como la inclinación a buscar la decisión óptima abstracta, es decir, la decisión que sería óptima si pudiéramos ignorar los costos del proceso, de la toma de decisión misma. Se ilustra en una observación por el Dr. Johnson, en una conversación con Boswell, acerca de cuáles sujetos, cuáles materias se deben enseñar a los niños primero. Señor, no importa lo que se les enseñe primero, como no importa cuál pierna metas al pantalón primero. Señor, es mejor, puedes discutir cuál pierna meter primero mientras tanto estás desnudo, y considerar cuáles cosas debes enseñar primero. El otro ya lo aprendió ambos. Otro ejemplo que yo he observado personalmente es que muchos vacacionistas en el sur de Francia van a España por auto para comprar cigarrillos a más bajos precios. ¿Cómo si gasolina y tiempo no les costara nada? Por no mencionar las filas y los restaurantes por la carretera donde esperan para comer una comida mediocre después de tres horas en un atolladero. Y se felicitan después por haber ahorrado dinero, pero a un precio absurdo. Muchas veces lanzar una moneda es la mejor manera de tomar una decisión, mejor que buscar razones suficientes decisivas. Pero esto no se acepta muy bien porque queremos actuar por razones suficientes. Ahora, aquí un poco más técnico, está un diagrama explicando la naturaleza estructural de la teoría de elección racional. La elección racional implica la toma de tres decisiones de optimización. La primera, el agente debe escoger la mejor acción o la acción que mejor realiza sus deseos o preferencias dadas sus creencias, sus deseos o preferencias. Segundo, debe llegar a las creencias que mejor se apoyan por la información con la que cuenta. Y tercero, debe invertir una cantidad óptima en la recolección de información. Y esto se ve influido por los deseos porque esto se considera que es muy importante debe pasar más tiempo recogiendo información. Ahora, hay una flecha bloqueada aquí de deseos a creencias que expresa la irracionalidad de las ilusiones, el pensamiento ilusorio. Los mitos a veces adoptan la forma de probabilidades subjetivas. No es negro o blanco, creer o no creer. Más bien es asignarle probabilidades a la posibilidad de llover mañana que intrínsecamente debe de ser cero aquí, pero quizá no hoy. Y el círculo en el extremo de la información indica que a veces descubrimos información mientras que estamos buscando la información que ya no necesitamos buscar. La búsqueda misma nos puede indicar cuándo dejar de buscar. Así que es una teoría muy interesante, creo. Y muy importante es que estas tres operaciones maximizantes cada uno debe de tener como si fuera una solución única. Es la unicidad de la teoría de elección racional la que la hace tan atractiva para muchos científicos. Y podemos esperar en ciertas predicciones. Ahora, permítanme mencionar algunos logros de la teoría de elección racional. Obviamente no puedo mencionarlas todas, solo mencionaré algunos logros para ilustrar lo que puede lograr, lo que puede hacer. Creo que esta idea intuitiva que mencioné de hacer lo mejor que uno puede se ha formalizado con resultados no intuitivos. Por ejemplo, al escoger cuánto consumir de dos bienes diferentes, uno no debe igualar la utilidad promedio total de consumirlos, sino igualar la utilidad marginal de cada una de ellas. Y también en la práctica, la teoría de elección racional es una herramienta indispensable para los oficiales en departamentos de finanzas o bancos centrales, porque les ayuda a prever las respuestas de los individuos a los cambios en impuestos, precios, salarios, etcétera. Porque la gente, de hecho, responde a los incentivos. Ahora, en mi opinión, es importante ver los límites de estas operaciones porque en la práctica solo estamos hablando acerca de efectos a corto plazo, de cambios pequeños. Los efectos a largo plazo o los efectos de cambios grandes pueden ser muy difíciles de prever. Y finalmente, la teoría del juego, una rama de la teoría de elección racional, también ha producido resultados contraintuintivos, tal como la racionalidad de quemar los barcos de uno, como supongo que lo hizo Cortés, aunque no por las razones que delinearé en un momento. Así que, aquí está la famosa demostración de Thomas Schelling en la estrategia del conflicto respecto a la razón por la que puede ser racional en sentido estricto quemar los barcos. Suena contraintuitivo porque al quemar los barcos uno desecha recursos, destruye recursos. ¿Y cómo podemos hacer algo mejor con menos recursos que con más recursos? Bueno, la estrategia es lo que implica la diferencia. Aquí hay dos generales, uno y dos, y tienen diversas elecciones que pueden tomar. Al final de dos decisiones hay resultados, beneficios o preferencias. el segundo representa un empago al general uno y al general dos. El general uno puede regresarse dejando en lugar el status quo o si invade. Si invade, el general dos puede pelear sin ganar o puede conceder un territorio sin pelear. Ahora, el resultado en ese caso será que concede o entrega, se rinde porque gana dos si concede y solo uno por pelear. Pero si quema sus puentes o barcos, la concesión es imposible, tendrá que pelear. Y si es atacado, sabiendo esto, el general uno no atacará y el general dos obtendrá tres como resultado si es mejor a lo que hubiera obtenido si no hubiera quemado sus barcos. Es un argumento muy estricto y rígido que indica que a veces menos equivale a más. Y esto es nada más para dar una muestra del tipo de cosas que ha logrado la teoría del juego. Ahora, un punto general que no incluí en el PowerPoint es que, como dije también en el seminario el lunes, creo que la teoría de elección racional, incluyendo la teoría del juego, es la más grande innovación conceptual en la historia de ciencias sociales. Pero es una innovación conceptual. La teoría tiene muy poca poder predictivo y explicativo, por razones que no voy a explicar, pero es una grande innovación conceptual porque nos dice algo acerca de la acción e interacción humana que, antes de la teoría de elección racional por 1870 y la teoría del juego como 1945 sólo se entendían muy nebulosamente. Así que, la teoría de la elección racional es limitada principalmente por la incertidumbre de los asuntos humanos. Incertidumbre se define como un estado en el que es imposible asignar confiablemente probabilidades cuantitativas a cada uno de los resultados posibles. La teoría de elección racional esencialmente guarda silencio respecto a qué hacer bajo una situación de incertidumbre. La incertidumbre puede tener muchas orígenes y en el seminario comenté cuatro, aquí sólo mencionaré tres, pero puede deberse a un proceso natural mal entendido como terremotos o calentamiento global o una interacción estratégica. Una instancia sería lo siguiente. si es racional tomar cierto curso de acción si y sólo si tu opositor no lo toma entonces la teoría de elección racional no te puede decir qué hagas, es indeterminado. Piensen por ejemplo en el juego de Chicken ilustrado en la película de James Steel dos autos manejando uno contra el otro y el que primero se desvía es gallina. ¿Por qué uno puede desviarse si el otro no lo hace? Pero eso no te indica qué debes hacer. Pero el problema más sencillo que quisiera mencionar el más importante es también penosamente sencillo. ¿Cómo puede uno atribuir a individuos de carne viva real como tú y yo la capacidad para tomar cálculos en tiempo real que ocupan muchas páginas de matemáticos en las revistas y que se puede adquirir únicamente a través de años de capacitación profesional? Creo que es absurdo. En mi plática el lunes mencioné cuatro respuestas que los economistas sugieren para esta objeción y tratan de refutar cada una de esas respuestas. Ahora llego a los fracasos o las fallas de la teoría de elección racional. La teoría falla cuando sí rinde predicciones determinadas y cuando los agentes no soportan como se predice o se prevé o sea cuando los agentes son irracionales y la hiper racionalidad como lo he definido de hecho es un tipo de irracionalidad. Como señalé al principio pudiéramos distinguir entre las formas irracionales frías o no motivadas y las calientes o las motivadas y voy a dar unos ejemplos primero de la irracionalidad fría y hay demasiados no voy a mencionarlas todos esta lista podría ser 10 veces más larga así que es solo una muestra de lo que yo considero los mecanismos cognoscitivos o fríos de irracionalidad el más importante quizá sean los primeros dos pérdida de aversión como el premio nobel de hace unos años es la idea de que la gente ataca irracionalmente más manera hacia las pérdidas que las ganancias así que si damos preguntas al alumno al sujeto cuánto está dispuesto a pagar por una botella de cerveza pudieran decir 2 dólares 75 centavos y le preguntas bueno cuánto tendríamos que pagarte a ti por volvernos a vender dicen como 6 dólares porque adquirir la cerveza es una ganancia pero venderla es una pérdida se le asigna mayor peso el descuento hiperbólico se descubrió hace como unos 60 70 años desarrollado por George Sengste y es el hecho de que cuando cuando planeamos para el futuro no siempre lo hacemos de manera consistente y les voy a dar un ejemplo hay una teoría formal detrás de esto pero supongamos que tengo un dolor de muela y hago una cita con el dentista dentro de 14 días y el dolor de muela no mejora ni empeora pero a medida que se acerca la cita mis preferencias cambian y le llamo al dentista un día antes y cancelo la cita diciendo que hay un funeral en la familia no ha sucedido nada excepto que solo ha pasado el tiempo así que eso es inconsistencia con el paso del tiempo o sea eso es incompatible con la teoría de elección racional déjenme ver rápidamente el tercero de abajo hacia arriba la elección basada en razón esa es la irracionalidad que se ejemplifica en la hiper racionalidad tenemos un impulso compulsivo de actuar por una razón y la búsqueda de razones aun cuando el costo de encontrarlos sea absurdamente elevado en comparación con los beneficios pero creo que no entraré en los demás eso nos llevaría demasiado tiempo creo bueno permítanme solo mencionar la palacia del costo hundido porque supongo que ustedes son como yo es una palacia que han cometido ustedes mismos muchas veces empezamos con un proyecto y sobre la base de alguna evaluación probabilística de las probabilidades de éxito y resulta después de un rato que adivinamos mal las probabilidades son muy pocas y en lugar de abandonarlo que sería racional sentimos que no si lo abandono habré desperdiciado esta inversión así así que tengo que seguir mientras que es la búsqueda la que será el desperdicio así que por ejemplo tanto los franceses como los americanos cuando realizaron guerras en Vietnam hicieron este palacia de costo hundido a una grande escala es un insulto a nuestros oficiales y soldados muertos si abandonamos la guerra a estas alturas y eso es totalmente irracional pero es una manera muy común de razonar y los franco ingleses el proyecto concord o el canal caen lo mismo ahora sigamos adelante la irracionalidad motivada o caliente yo lo defino me parece más interesante porque involucra creo problemas o temas más profundos y tiene que ver esencialmente con los sentimientos o las emociones puede ser intoxicación uno puede hacer cosas necias cuando está ebrio como mencioné antes pero vamos a quedarnos con las emociones las emociones se caracterizan por el hecho de que inducen urgencia la incapacidad para esperar y una inversión subóptima en la recolección de información queremos actuar ahora mismo en lugar de tomar el tiempo para descubrir más acerca de la situación hay un proverbio en inglés cásate a prisa y arrepiéntate con tiempo y es muy común en algunas culturas que hacen mucho énfasis en la venganza buscando venganza inmediatamente en lugar de esperar el momento y el lugar oportuno donde hay más posibilidades de éxito y en muchos casos documentados donde los bombarderos suicidas se hacen explotar prematuramente debido al gran estrés emocional no pueden esperar y luego hay varios mecanismos que se pueden rastrear por la fontaine cada uno cree contra las evidencias lo que más desea y lo que más espera la segunda parte es más obvia la primera también es menos obvia pero también cierta existe el fenómeno de pensamiento ilusorio contrario creer lo contrario contra las evidencias y contra los deseos de uno Otelo es un ejemplo y también la formación de rumores pero luego hay un fenómeno más común que es el pensamiento ilusorio o exuberancia irracional como se le llamó como en el mercado de valores antes de la crisis financiera y luego hay otro pensamiento ilusorio que adopta la forma de dejar de recolectar información cuando la evidencia recolectada hasta el momento confirma la creencia que uno quisiera creer y Gregor Mendel fue uno que practicaba esto en alguna medida este procedimiento irracional pero en este caso acertó ahora voy a pasar ahora un poco al aspecto del interés habiendo comentado algunos aspectos de racionalidad y la teoría de elección racional y voy a empezar con esta distinción que mencioné que me parece inmensamente útil para entender muchas formas de conducta humana la distinción entre interés razón y pasión los moralistas antiguos Seneca por ejemplo oponían la pasión a la razón donde la razón se podría entender como la preocupación por el bien público a largo plazo los moralistas franceses del siglo 17 opusieron el interés la razón y la pasión entre sí y lebrugier dijo en una máxima famosa nada es más fácil para la pasión que vencer la razón el más grande triunfo es conquistar el interés así que la razón hay una expresión en Estados Unidos que se remonta a Madison creo que la leve voz de la razón batalla para hacerse oír así que fácilmente es ahogada por el interés por la pasión pero la pasión también puede conquistar el interés yo agregaría lo siguiente y volveré a esto creo nada es más fácil para el interés que conquistar la razón excepto cuando la razón forma una alianza con la pasión como dijo Kant nada grande se hace sin pasión entonces como una parte mientras creo que la pasión muchas veces mina la racionalidad es decir pone fin a la racionalidad instrumental la pasión también puede ser sumamente valiosa incalculablemente valiosa para ayudar a una gente a buscar buenos fines en esta alianza entre la pasión y la razón y la emoción que hace posible eso se llama entusiasmo el entusiasmo es el matrimonio entre razón y pasión como también lo observó Kant ahora el interés la razón y la pasión entonces son diferentes motivaciones de acuerdo en una sociedad habrá como un hecho sociológico una jerarquía motivacional porque los miembros atribuirán culpa o elogio uno al otro no solo por las acciones realizadas sino también por las motivaciones que tuvieron al realizar esas acciones algunas motivaciones son más altas y otras son más bajas lo que voy a decir ahora son burdas simplificaciones pero aproximadamente ciertas en Atenas clásica las motivaciones se clasificaban conforme al siguiente orden el interés por el público la ira el autointerés ubris que significa insolencia arrogancia y envidia en las sociedades en conflicto el egoísmo o la prudencia está en la parte más baja de la jerarquía cuando se adopta la forma de la negativa a pelear se interpreta como temor y no como prudencia en la mayoría de las sociedades occidentales contemporáneas creo la ira y el deseo de venganza probablemente ocupan un lugar más bajo en la jerarquía que es la búsqueda de los intereses propios y en América como he mencionado el autointerés pudiera encabezar la jerarquía en algunas sociedades europeas y quizá asiáticas el interés público no disculpen perdón en algunas sociedades europeas el interés público ocupa la cima en sociedades mediterráneas caracterizadas por el familismo amoral el interés público está a la parte más baja en el fondo una persona en el sur de Italia que dice que quiere trabajar para el bien público será tratado con ridiculez con ridiculización o desprecio o algo peor entonces la jerarquía normativa induce culpa o autoacusación por acciones que revelan una motivación calificada muy bajo y esto genera la tendencia de presentar estas acciones presentárselas a otros o a uno mismo como surgiendo de una motivación más altamente evaluada así que me estoy limitando a sociedades donde el interés el autointerés ocupa un lugar más alto en la jerarquía no en el fondo en los debates públicos acerca del interés público en esas sociedades es autoderrotista argumentar una propuesta sobre la base de que sirve a los intereses del que habla podríamos decir en un consejo municipal debemos construir el camino para que pase por mi casa porque eso me conviene podríamos decir debemos construir el camino por mi casa porque esta es la ruta más corta o el camino más corto o podríamos decir debemos construir el camino para que pase por mi casa porque yo estoy en una silla de ruedas y así fácilmente podré tomar el camino no solo decir me conviene a mí así que en lugar de eso esas situaciones el individuo busca un argumento de interés público que puede apoyar las mismas propuestas o una propuesta ligeramente diferente para que el disfraz no sea muy obvio y el mismo efecto se puede producir por el auditorio interno la necesidad de autoestima así que hay una interpretación incorrecta entre otros y una traslación de una motivación a otra en el individuo mismo creo que esto es un poco repetitivo aquí en las sociedades que califican el interés público muy elevadamente las personas egoístas tienen incentivos para presentarse como interesados en el público el impulso de imperfección induce la necesidad de evitar esos argumentos de interés público y también hay la necesidad de ser consistente porque una vez que un sujeto ha hecho uso de un argumento de interés público no puede abandonarlo si más adelante obra en contra de sus intereses así que estos dos limitantes pueden imitar o simular un verdadero altruismo en una medida considerable pero que tan considerable es un asunto empírico y este es el efecto civilizante de la hipocresía y también del autoengaño ahora quiero decir algo acerca del desinterés en este punto porque resulta que cuando escribí el libro que está publicado en español resulta que era más complicado que lo que yo imaginaba así que uno puede ser desinteresado de facto por elección o por la fuerza de pasión un agente es desinteresado de facto cuando su interés no tiene ninguna participación o sea no induce ninguna preferencia sobre qué decisión tomar el juez se supone que debe ser desinteresado en este sentido y si tiene un interés personal en la decisión tiene que abstenerse de juzgar el caso mientras que los legisladores comunes frecuentemente tienen interés en las decisiones que toman y los redactores de constitución no lo tienen porque están decidiendo asuntos abstractos como unicameralismo contra bicameralismo etcétera y su interés no tiene ninguna participación pero a veces los elaboradores de constituciones tratarán de asegurar que el interés no afecte legisladores futuros tampoco y eso muchas veces es una parte importante de su tarea un agente es desinteresado por elección cuando su autointerés induce preferencias sobre el asunto pero decide ignorarlas en un extremo los bombarderos suicidas y las personas que mienten acerca de su edad para poder que les permitan morir por su patria caen en esta categoría así que no es el bombardero suicida perdón me distraje la persona que se va a bombardear el autointerés le dice que se quede en casa y entre los extremos están las personas que donan órganos para trasplantes con algún riesgo para sí mismos como el donativo de riñón o perdón donativos de trasplante que el riesgo de muerte para el donador es como uno en doscientos así que no es nada pero la gente lo hace dado a receptores anónimos y esto es impresionante y finalmente un agente es desinteresado por la puerta de la pasión cuando las pasiones ganan sobre el autointerés como en el pasaje que cite de labruller la venganza ofrece un paradigma como dice Hume el que no ve sino venganza de la fuerza de la única pasión puede ser tan ansiosamente perseguido como para hacernos descuidar toda consideración de comodidad interés o seguridad y como dije el entusiasmo es el apareamiento de razón y pasión y eso ofrece otro ejemplo en la revolución francesa en 1789 los primeros meses de la revolución vimos esto muy claramente que la revolución francesa tenían interés y entusiasmo en el sentido de que pudieron conquistar sus particulares intereses provinciales particulares en la noche de agosto 4 1789 cuando los revolucionarios franceses eran propietarios de terrenos en el campo abolieron básicamente el feudalismo con entusiasmo en este sentido pero también debemos mencionar que el temor puede haber jugado un papel ya que los campesinos estaban quemando castillos al mismo tiempo ahora quiero hacer una distinción que creo es útil entre egoísmo y el auto interés en el sentido común del término y la egocentricidad relacionar todo con uno mismo así que el egoísmo o el auto interés son sinónimos y luego está lo que llamo la preocupación desinteresada por otros el altruismo utilitarismo justicia igualdad hay muchas formas en uno que puede ser desinteresado no hay una sola forma pero todos ellos tienen en común el hecho de que el sujeto tiene un auténtico interés en el bienestar o los derechos de otro y luego está lo que yo llamo la preocupación externa del desinterés lo que parece a la vista de otros ser motivado por preocupación desinteresada al tanto los franceses revolucionarios y los americanos al fin del siglo diecisiete estaban obsesionados con ser vistos como desinteresados así que es difícil determinar si en la noche de agosto cuatro mil setecientos ochenta y nueve realmente eran motivados por preocupaciones desinteresadas o simplemente ebrios de desinterés como uno de ellos dijo y compitiendo unos con otros cada uno quería ser más desinteresado que el siguiente es difícil saberlo pero esta es la preocupación externa y finalmente está más sutilmente la preocupación interna o el desinterés interno y esto es la preocupación con parecer a la propia apreciación motivado por una preocupación desinteresada tiene que ver con autoestima así que supongo que el individuo es motivado por todas estas preocupaciones excepto el segundo y esta era la suposición de los moralistas franceses del siglo diecisiete incluye egoísmo pero incluye también la preocupación interna y externa como de ser visto como desinteresado la persona egocéntrica ve todo en relación consigo mismo otros no valen para él excepto en la medida en que son fuente de aprobación o condición de aprobación la preocupación externa con desinterés implica la presencia de otros como fuente de aprobación mientras que la preocupación interna implica la presencia de otros como objeto de la benevolencia del individuo en cualquiera de los dos casos es el bienestar de otros el objeto de una verdadera preocupación desinteresada ahora los economistas hoy cada vez más tienden a explicar la votación donativos altruistas y otras acciones desinteresadas motivadas como el egocentrismo motivado por la sensación cálida de sentirse un bien respecto a uno mismo especialmente respecto a la filantropía pero hay un paréntesis ahí que no debe ser pero los teoristas de la sensación cálida no parecen entender que sustituir egocentrismo por egoísmo requiere otra motivación más radical a decir la sustitución de irracionalidad por la irracionalidad por racionalidad esta sustitución se requiere por lo que yo concibo como una verdad conceptual uno conceptualmente no puede derivar esa sensación cálida de una acción a menos que la gente cree que la acción fue realizada al menos en parte por el beneficio de otros un agente egocéntrico que desempeña para el auditorio interno tiene que creer que es altruista el sujeto que realiza una buena acción solo para sentirse bien no podría lograr ese objetivo como también tampoco puede mejorar su autoimagen pagando a otra persona para que se elogie a sí misma estas motivaciones implican egocentrismo o autoengaño que es paradigma de irracionalidad así que el precio de explicar estas sensaciones en términos de egocentrismo es alto porque tiene que ser irracional no puede ser racional e irracional al mismo tiempo ahora Kant dijo famosamente que nunca podemos saber si somos motivados por el amor propio o por el genuino desinterés y preocupación por otros es absolutamente imposible entender por la experiencia la absoluta certeza en un caso determinado cuál es la máxima de una acción por muy correcta que sea en sí mismo si se apoya sobre la moralidad o sobre un deber hay un posible ejemplo contrario imaginen un bombardero suicida que se hace explotar por su país no cree en el amor no le importa el paraíso no tiene familia así que no es motivado por pagos a su familia después de su muerte simplemente es un patriota él quiere matar el mayor número posible de los enemigos por el bien de su causa patriota no sé si es difícil de entender y no ha sido lavado cerebral por manipuladores simplemente sale y decide que la mejor manera de promover la causa de su país es haciéndose explotar y llevándose el mayor número posible de enemigos con él me resulta difícil imaginar que esa acción se pueda explicar por una sensación fugaz de autoaprobación en el instante antes de hacerse explotar eso me parece difícil de imaginar pero no es prueba pero si me parece difícil de explicar ese tipo de conducta ahora podríamos solo podemos llevar la hermenéutica de la sospecha hasta cierto punto y ahora quiero hablar de esto donde podemos aceptar ahí que pueda tanto vamos al sal a a a a a a Muy bien, ahí estamos. Entonces, los economistas, esta es la conclusión, el impulso reduccionista. Primero, el impulso de reducir la conducta no autointeresada en autointeresada. Y hay otra cita de Benton aquí, que es excelente, pero me lo voy a saltar para pasar directamente a lo que dijo el economista Robert Frank. El investigador sagaz no teme mayor humillación que el de llamarle altruista a alguna acción para que otro colega más sofisticado después demuestre que era egoísta. Se sentirían muy limitados si tuvieran que apelar a alguna motivación no interesada. es un poco más desconcertante o al menos diferente cuando la gente trata de explicar la conducta aparentemente irracional como racional. Eso lo hacen todo el tiempo. La venganza, dicen, es simplemente una inversión racional en la reputación, y la adicción es una automedicación racional, etc. Pero en este caso, el impulso reduccionista probablemente no se debe a la motivación de temor o vergüenza, sino se ofrece el prospecto de una predicción determinada y aguda debido a un hecho matemático de que son bien comportados en una función utilitaria, alcanza su ideal en un valor singular en términos matemáticos. El hombre racional, el maximizador utilitario, puede ser modelado, pero la conveniencia de modelar es una consideración secundaria. El tolomaico se ejercita en conducta irracional racionalizada, mostrando que estamos tratando con un programa degenerado de investigación. Gracias. Si ustedes gustan, pueden hacer la pregunta en español y él recibirá la traducción. ¿Tiene un traductor? ¿Tiene un traductor? ¿No? ¿Un receptor para el maestro? Muy bien. Haremos lo siguiente. Entonces, si pueden hacer la pregunta en inglés y se hará la traducción hacia los campus. Ustedes pueden levantar la mano y nosotros les acercamos el micrófono para hacer la pregunta. Gracias. Can you hear me? Yes, sir. I'm calm. I'm calm. You don't need to adjust the volume on... I think he's going to ask the question in English so you can just take the headset off. ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es lo que se está haciendo? Estamos experimentando una amenaza de colapso muy grande debido a que nuestro sistema de apoyo vital está sufriendo. ¿Cómo ves la transición a sustentabilidad en términos de elección y racionalidad? Mencionaste terremotos y calentamiento global que son efectos evidentes de no sustentabilidad, pero hay otros efectos más permanentes. Así que, ¿cómo expresas racionalidad en términos de sustentabilidad? Creo que dije aquí que la elección racional casi no tiene nada que decir acerca de elecciones bajo incertidumbre. Tiene algo que decir. Hay una teoría famosa de Kenneth Howard que dice que cuando enfrentas una situación de incertidumbre en un sentido técnico en que no puedes asignar probabilidades numéricas a las opciones, un agente racional solo puede dar cuenta de los peores resultados de una opción y los mejores resultados de cada opción. Así que, por ejemplo, Maximin, escoger la opción que tiene la mejor o peor resultado es compatible con razonabilidad, pero Maximax escoger la opción que tiene la mejor o peor resultado también es compatible. Así que, creo que si tomamos calentamiento global como el ejemplo, entonces creo que Maximin tiene sentido. Es compatible definitivamente con la teoría de elección racional, actuando como si lo peor es seguro de suceder, pero hay una dificultad en algunos casos porque aun cuando no puedas identificar o cuantificar las probabilidades de algún resultado, en cierto sentido tiene que ser una posibilidad real. No puedes dar cuentas de posibles posibilidades o posibilidades conceptuales. No podemos pensar que exista un demonio maligno que constantemente nos esté engañando como mencionó de Kaka. Las posibilidades contra las cuales tomamos precauciones en algún sentido tienen que ser reales y creo que muchas aplicaciones del principio de cautela sufren del hecho de que presuponen que cualquier posibilidad de que algo malo suceda vale la pena tomar precauciones en contra de ello. Creo que terremotos y el calentamiento global caen en la categoría de posibilidades reales, pero creo muchas otras instancias o usos del principio de cautela son casi absurdos porque se basan en una mentalidad que si la creyeras nunca te levantarías de la cama en la mañana porque algo te puede suceder si te levantas. Gracias por excelente ponencia lo disfruté mi pregunta es ¿dirías que hay una sola naturaleza humana o varias naturalezas humanas? Bueno como he dicho creo que la racionalidad como principio para la acción es transhistórico y transcultural en ese sentido solo hay una naturaleza humana no hay cosas como los occidentales son irracionales pero los orientales no si ves si contemplas las emociones los psicólogos han identificado seis emociones que parecen ser universales en el sentido de que si manifiestas personas de muchas culturas la imagen de una persona que tiene temor o ira eso se reconoce inmediatamente por personas en cualquier sociedad mi sospecha es que todas las emociones son casi universales y se encuentran en todas partes excepto que no se conceptualizan ni se denominan en todas partes así que aparentemente los griegos antiguos no tenían nuestro concepto de culpa tenían concepto de vergüenza pero no de culpa pero en la literatura griega antigua en las obras de teatro de la Grecia antigua hay muchas referencias a la conducta de vergüenza que indica que tenían esa emoción de culpa así que creo que las emociones son más o menos universitarias y la racionalidad es también más o menos universal no sé si eso contesta empieza a contestar la pregunta o quisiera darle seguimiento si mi pregunta se basa en la jerarquía que mostraste en ese sentido la jerarquía normativa de motivaciones ese es un hecho sociológico eso permite gran diversidad así que si eso es lo que estás pensando si definitivamente esa jerarquía difiere de una sociedad a otra esas no son variantes culturales sino muy cultural dependientes creo que la racionalidad y las emociones son culturalmente no variables voy a tratar de hacer una pregunta sencilla ¿cómo relacionas la elección racional con la conducta política? pues soy de alguna manera científico político enseño en ese departamento y muchos de mis colegas tratan de explicar la conducta política por un modelo sofisticado de elección racional a veces son muy sofisticados porque subestiman las limitaciones cognoscitivas de la mente humana imputan a los políticos la capacidad de calcular en tiempo real problemas vastamente difíciles que requieren matemáticas avanzadas para su solución y eso es lo que hacen los científicos políticos pero ¿qué creo yo respecto a la política y la racionalidad no estoy seguro si habrán observado los debates en los primarios republicanos el otoño pasado pero al observar esos debates me parece que es difícil pensar que la racionalidad ocupa algún lugar en la política pero es un poco tendencioso pero primero está la pregunta de racionalidad de la votación ¿por qué la gente vota voluntariamente? eso se ha visto como una paradoja desde hace unos 60 años porque las posibilidades de morir en un accidente automovilista rumbo a la urna es mayor que la probabilidad de influir sobre el resultado así que ¿para qué se molesta la gente en votar? creo que esa paradoja es falsa porque creo que la gente vota por varias razones no solo para escoger un ganador sino también para dar curso o dar legitimidad a un perdedor algún candidato pudiera perder pero ganar en el futuro así que mi voto agrega un poco a su legitimidad o quiero que mi candidato tenga la certeza de ganar por un amplio margen para que tenga mandato así que no es asunto nada más de hacer el voto decisivo sobre el cual gira todo porque eso nunca sucede sino que es cuestión de influenciar el resultado o impartiendo mandato al ganador o dar legitimidad al perdedor y eso puede ser totalmente racional contrario a lo que 99% o 100% de los científicos políticos les dirán y un exalumno es una excepción entre los políticos la política es un juego de muchos intereses y los intereses generan emociones muy fuertes y estoy leyendo el cuarto tomo de la bibliografía de Walter Curious describiendo su conducta después de que fue electo Kennedy como presidente y Johnson como vicepresidente Johnson tenía creencias muy ilusorias respecto al papel que él podría jugar en el gobierno de Kennedy un auto engaño masivo porque lo que está de por medio es muy elevado y con altos intereses hay altas pasiones así que cuando hay pasión tenemos racionalidad cognoscitiva disminuida así que creo que eso sería parte de la respuesta a la pregunta hola John en mi opinión todas las acciones son egoístas ya sea en el corto plazo por una parte quizá la gente es un utilitario maxim quizá en el largo plazo por gratificación tardía así que quizá tendremos un ejemplo de altruismo a través de la madre Teresa que sirve a un auto interés a través de la promesa de una gratificación postergada y por otro lado quizá el capitalismo que maximiza esa utilidad a corto plazo y finalmente a través de la mano invisible de Adam Smith llegará mejor para todos los demás pero cuál sería su opinión respecto a tratar de desplazar esos auto intereses para que se vean más como las de madre Teresa que sean más hacia el cálido brillo o la gratificación tardía y cómo en primer lugar estás de acuerdo en que eso es algo que sería beneficio para la sociedad en general y cómo crees que se pudiera lograr algo de esa naturaleza bueno creo que la afirmación de que toda conducta es egoísta requeriría más discusión que la que podemos dedicarle aquí pero pero como dijo Kant en el texto que proyecté no está proyectado no sé si no está conectado nos gusta elogiarnos a nosotros mismos al leer de Kant pero nunca podremos mediante el examen más estricto profundizar totalmente en los secretos y derivar acciones así que quizá tengas razón pero mientras que Kant dice que nunca podemos estar seguros tú sí estás seguro cosa que lo lleva demasiado lejos pero habiendo dicho eso si entiendo correctamente la pregunta se trata de cómo puede uno canalizar esta motivación omnipresente y universal de la motivación egoísta hacia conductos deseables individualmente y socialmente de modo que el individuo motivado por egoísmo beneficia a otros y quizá a través de ganancia a corto plazo y de certificación diferida o a largo plazo para ganar todos la primera pregunta creo que se ha comentado mucho y se ha discutido mucho y quisiera decir algo acerca de la segunda opción y este es el dilema tenemos una persona que es miope en el sentido de que asigna muy poco peso a las recompensas en el futuro distante y la vida de esa persona obviamente cursa muy mal sufre su salud sufre su vida social su cartera todo sufre no tiene una vida feliz porque solo piensa en el momento presente la gratificación instantánea luego alguien se le acerca y le dice oye tengo una píldora que te hará tomar poner más atención a esto en el futuro es gratuito tómalo te beneficiará mucho y te hará una vida mucho mejor yo digo que la persona racional que se negaría a tomar esa píldora porque todo lo que la píldora podría obligarlo a hacer hacer ejercicio gastar menos dinero o lo que sea ya está bajo su control simplemente no quiere hacerlo así que para qué hacer en dos pasos lo que no quiere hacer en un paso así que él diría sí claro la píldora me hará poner más atención a la futuro distante por eso no lo voy a tomar porque solo me interesa el futuro inmediato y muchas personas discrepan con este argumento pero es un argumento estoy analizando mis propias motivaciones al plantear esta pregunta y hacer el análisis de costo beneficio pero tardo demasiado así que voy a actuar por impulso parece tomar una perspectiva crítica de los americanos que dicen que autointerés encabeza su lista y creo que la política eso definitivamente es cierto y se ha demostrado en términos de transferencias y políticas sociales pero yo misma me veo impresionada al ir a Estados Unidos cuánta gente me abre la puerta o cosas insignificantes y saqué unos datos una cosa que se llama dádivas caritativas el índice mundial y Estados Unidos está empatado en el quinto lugar con Suiza 60% de los encuestados habían dado dinero a causas caritativas en los Estados Unidos 39% habían ofrecido tiempo voluntario para una organización y 65% de la población había ayudado a un desconocido en el último mes así que tengo curiosidad sobre la base que tiene para su afirmación de que los americanos son muy autointeresados hay un manual de dos tomos como dos mil páginas hablando acerca de que se llama manual de donativos filantropía y altruismo que tiene muchos datos sobre este tema que he comentado en mi libro sobre desinterés la mayor parte de las dádivas norteamericanas son mediados por iglesias así que creo que la explicación del alto grado de donativos caritativos en Estados Unidos debe estar relacionado con el alto grado de religiosidad en el país en el que es muy diferente de casi todos los países europeos por lo menos entonces voy a mencionar a propósito por cierto que Tocqueville también decía no solamente los latinoamericanos son egoístas sino que también son egoístas en su vida religiosa porque piensan en hacer obras buenas como un medio para llegar al paraíso lo cual por supuesto es un pecado en el catolicismo no podemos comprar la salvación pero él dice que los americanos que uno puede comprar la salvación como compra cualquier otra cosa y por eso creo que en el islam el bombardeo suicida probablemente es un pecado si lo hace para adquirir salvación así que en el islam está bien chocar una estación de policía con un camión sabiendo que uno va a morir pero no es bueno bombardearse ahora estoy seguro el artículo al que hice referencia acerca de el autointerés normal es por un psicólogo de Princeton Dave Miller y él confirma lo que dice de Tocqueville que los americanos si ayudan a los desconocidos pero se sienten apenados respecto a ello tratan de presentarlo bajo una mejor luz entre comillas que es congruente con su autointerés de modo que tendría curiosidad por saber en este caso el 64% que ha ayudado a desconocidos en el último mes como justificarían su conducta y quizás dirían pues estaba parado ahí en la esquina y alguien me pidió instrucciones ¿por qué no hacerlo? no lo sé pero soy crítico de los americanos sí soy relativamente crítico de los americanos efectivamente y creo que un país con tantos que dudan de la evolución y que organizan concursos de belleza para niñas de 5 años no es un país estabilizado tendría que decir eso mi pregunta es muy sencilla la racionalidad es una característica única del ser humano sí creo que tiene que ser único del ser humano pero tendría que analizarlo un poco quizás no la acción racional es una forma de acción intencional así que la pregunta también podría decirse intencionalidad actuar en términos de un objetivo futuro que está mentalmente representado en la pantalla emocional es única del ser humano probablemente no creo que los primates también pueden actuar en términos de pueden realizar acciones motivadas por representaciones de estados futuros y no disparados únicamente por el ambiente presente un mono japonés Aimo descubrió por sí misma cómo separar el grano de la arena donde estaba mezclada lo echaba en el agua y el grano flotaba la arena se iba al fondo esto parece muy inteligente y muy racional pero la racionalidad requiere un poco más requiere representación mental de un objetivo para ser realizado y también supongo debe requerir la opción entre medios alternos quizá no tenga una respuesta a la pregunta la última vez que investigué creo que la literatura biológica tampoco lo tiene porque la gran pregunta ha sido respecto a la intencionalidad animal no la racionalidad animal la intencionalidad animal parece estar bien establecida racionalidad animal pues es difícil demostrarlo porque tendrías que crear situaciones en las que la conducta racional requerida sea global no solo parte de un repertorio determinado genéticamente donde el animal pudiera escoger racionalmente en una situación nueva y ese fue el caso de esta mona Aimo pero creo que tal como lo has expresado en la literatura pero no soy especialista que no 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 Gracias por ver el video.